Con el motivo de recordar y homenajear a los presos políticos Jorge Marín, de 19 años, y William Millar, de 42, torturados y ejecutados por la dictadura militar en 1973, se inauguró este 11 de septiembre un monolito en las afueras de la actual Escuela de Caballería Blindada, lugar que fue utilizado en esos años como centro de detención en la región. En lo que podemos en realidad recapitular es, de partida de las demandas históricas, no solamente de la agrupación de ejecutados detenidos desaparecidos de Quique Pizagua, sino que de toda la coordinadora de agrupaciones de derechos humanos a lo largo de nuestra patria, en que en Santiago 5 y 6 de septiembre pudimos evaluar hasta el momento el retroceso en lo que es derechos humanos. Podemos ver que un general asesino muere sin ser degradado. Presidente de la agrupación señala que las peticiones históricas que han hecho los gobiernos desde 1990 hasta la fecha no se han cumplido. Aún se mantiene un pacto de silencio y ya hay una prácticamente por parte del Estado y de los gobiernos de turno, se instala la impunidad a pesar de las evidencias, a pesar de que hemos estado toda una vida exigiendo verdad, justicia y memoria. Los organismos del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial aún no están a la altura del país que nos merecemos. En relación a esto manifiestan que después de 42 años de lucha exigen la verdad sobre sus familiares. Le mienten a los familiares y le mienten al país. Por eso es importante más que nunca tener una nueva constitución, poder volver a mirar en las caras y refundar el Chile que todos soñamos y queremos y fue el Chile que por nuestros familiares dieron su vida. Para los familiares de los torturados y ejecutados por la dictadura de Augusto Pinochet, la instalación de este monumento es un hito histórico debido a que se encuentra posicionado en el mismo lugar donde ocurrieron los fatídicos hechos. La gente cuando pase por acá sepa lo que realmente en este regimiento pasó. Este es el regimiento de telecomunicaciones y aunque le cambie el nombre va a seguir siendo el regimiento de telecomunicaciones, donde se torturó, se masacró, se hizo desaparecer gente. Entre esos, mi padre. Pero mi padre fue uno, pero acá hubo muchos. En este recinto hubo más de mil presos políticos en su momento. Y todas las personas que sufrieron tortura acá, estando indefensas, se les aplicó la corriente, diversos tipos de tortura que en el día de hoy es muy escandalizador porque no se tenía idea de que en nuestro querido regimiento de telecomunicaciones sucedían esas cosas o sucedieron esas cosas. Con el tiempo se ha ido dando esto a conocer, en la medida que se han destapado muchas declaraciones anónimas y a la vez cada vez también los expresos políticos cada vez declarando con más certeza y más abiertamente todos estos temas denunciándolos, ha hecho que nos vamos formando un nuevo conocimiento de lo que aquí sucedió. La jornada realizada en memoria de las víctimas del golpe de estado comenzó bien temprano con un acto en la Plaza Cóndel, en donde posteriormente se realizó la tradicional romería hacia el mausoleo para que nunca más en el cementerio número 3. Lamentablemente a días de inaugurado el monolito recordatorio, dos efectivos activos del ejército provocaron daños al monumento. El caso se encuentra en la justicia, sin embargo la acción ha recibido el repudio de la comunidad. Gracias por ver el video.